Hoy es el día de tu bota Y vengo a felicitarte Aunque me duela decirlo Yo nunca podré olvidarte Espero que estés contenta Que sea feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo No te deseo otra cosa Con mucho cariño Para nuestros amigos Juan Vega y la compañía Se vinieron, se vinieron Así es Juanito Al verte en traje de novia Se me humedecen los ojos Me lloran gotas de sangre Al verte en tus labios rojos Me despido de tu bota Llevo recuerdos muy tristes Que Dios y todos los bendiga Que sean los dos muy felices Y seguimos recordando éxitos Con los auténticos diamantes Con venarse con cariño Para toda nuestra gente Se vinieron, se vinieron Ya te vas de mi cariño Te cansaron mi pobreza Preguntada del destino Traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades No digitas tus mentiras Mi amor Yo siempre creí en verdades Que me muera de tristeza Que me mate un sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mate un sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra que ya es mala mi amor Ahí ni la hierba crece Se vinieron, se vinieron Con mucho cariño Para nuestro amigo Javi Allá vamos, allá vamos Yo vi llorar a un hombre borracho En la cantina Yo vi llorar borracho Pero ebrio de dolor Lloraba y devoraba Lloraba y devoraba Botellas de tequila Rosa y como los hombres Nos destruyó el amor Se burlaban algunos Al verlo sollozando Al verlo convertido En algo sin valor Solo sin un amigo Que le diera una mano Que le daba rienda suelta A su amargo dolor Y acerqué con respeto Le di que amigo llore Debe sacar de su alma Todita esa tristeza Si queres te un consejo Para cuando se enamore No lo haga con el alma Sino con la cabeza Con mucho cariño Para los cubos de la pirca Allá en la igreja con pinta El amor es un bicho Que siempre está picando Y donde más nos duele Nos da el golpe final Cuando nos pilla débil Nos quedamos llorando Golpándome de un mundo De todo nuestro mal Por eso amigo llore Mientras se casullando Hágase fuerte y duro Total no tenga prisa Si ven aquel amor No habrá cual desencanto Las traiciones pasadas Le van a causar risa Me acerqué con respeto Me acerqué con respeto Le di que amigo llore Debe sacar de su alma Todita esa tristeza Si quiere usted un consejo Para cuando se enamore Para cuando se enamore No lo haga con el alma Sino con la cabeza Cada uno historia Tiene que ser No me acerqué con respeto 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 Gracias.